Nada gente, ahora sí, vale, empezamos Hellblade 2, y nada, espero que os guste, y nada, vamos allá, no me lío más. Venga. Xenoa, the outcaste who became a warrior, who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul, has accepted the voices, the furies, as part of herself. Just like her mother, Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father, Zinbel, told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through, like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance, she could live again. He gave light to her mind, and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Xenoa. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the northmen massacred her people and sacrificed Dillion to the god of hell. Xenoa's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Xenoa had to fight the gods that guarded these paths, and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates, only blood would bring her face to face with Hela, face to face with defeat. Once again, Xenoa was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Xenoa would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries. Until she found her prize, before the guardian of hell's gates. Xenoa released her rage. A fury that could not be stopped. Not by savage jaws. Not by waves of warriors. Not by the pull of others. Not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Xenoa begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made, and burdens cast away. Xenoa's fate was never in the hands of the gods, but in her own. Only she could choose, out of love, to live, to go on, and to take us with her. Vaya. He hecho un poco de resumen de lo que fue Hellblade 1. entonces ha hecho un poquito lo que es el resumen de como empezó y como acabó claro vale esto es lo del mando mantener, esto es concentrarse bueno el tema de los bloquear RB vale, esto es para bloquear ataque con la Y interactuar vale ataque rápido con la X vale, vamos a dar carrera LB o sea, LT y RT es concentrarse eso de la concentración bueno, ya a medida que vayamos avanzando lo iremos viendo vale, continuar D- D- do I know you es bien a lo que hace es una promesa de uno que se amara es que ahora pero no menos una promesa No hay un solo más que sufrir como él tenía Ella lleva a él en su corazón Su muerte, su vida Su vida, su drive her on Ella va a forzar a purpose De su muerte De su sentido De su dolor Y luego el Northmen Came again to our land Stripping us of our names Our lives Of everything that makes us Who we are Beating and finding Taking us as slaves These Northmen sail under a blood red sign And one among them they call Master Senua will follow that sign She let herself be taken Dragged in chains to their ships So she can trace the poison to its source Find the heart And cut it out Stop the slaves Keep her promise But the plants can drift off course No, 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 no No, no No, no 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 Oh Adios barco It begins as it ends Alone In the dark It's time to wake up now Get out Get out Get out What 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 Let Get out Get out Get off Get out Get out Ok We have No ¿No? no, sí, sí Sueldos bien. ¡No hubiera ratada! ¡Sombre toda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No te quiero ... Ya está. ¡Muy bien! ¡No te voy a que, no te voy a que así! No te miras más. No, no, ¡no! ¡No, no! ¡No! ¡No te voy a que la que te vayas! como se ve es impresionante se supone que aquí empezamos se ve increíble no 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 tengo que subir por aquí que pasada de gráficos este juego es impresionante los gráficos que tiene que está costando subir la pobre está ahí ahí hay hay que se cae una que ya llegas arriba los muertos siempre la acompañan ya ves vamos para arriba no 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 ¿Y tú quién eres? ¿Y tú? ¿Por qué no regresaste? Opa, desapareció de golpe. ¿Por qué no regresaste? Se ve increíble, eh. Se ve guay, se ve guay. ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué no regresaste? No creo que tenga que ir por aquí o sé. Por este camino. Oye, hay un tío ahí. ¿Quieres decir que por aquí? ¿Cómo que voy por aquí? ¿Por qué no regresaste? No. ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué no regresaste? Se supone que es por aquí, ¿no? Un símbolo. ¿Tengo que hacer algo aquí o no? Vale, vale. Tenía que hacer lo de la concentración. Vale, este es el primer símbolo que hemos hallado. No creo que haya que hacer nada más, ¿no? Aquí simplemente escuchar lo que ha dicho y ya está, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Una sombra, hay que seguir a aquella sombra de allí. Hay que seguir a esas hombros. Ahora, ah, no me puede ver. Tienes que ir en silencio, despacio. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes mirar. No puedes mirar lo que ocurre. No puedes mirar lo que ocurre. Hacete algo. Solo estén conmigo. ¡No! Lo ha pasado, se lo ha cargado. ¿Por qué no lo dejaste tan malo? ¡Es tan malo! ¡Para que maté! ¡No! 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 Supongo que tengo que ir por ahí abajo. Dice que vaya para allá. No, esto es para mirar de cerca. Supongo que tengo que ir para abajo, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿A dónde tengo que ir? Exactamente. Se supone que tiene que ser por aquí, ¿no? Por aquí abajo. Estoy mirándose algo por aquí, pero... No sé, de momento no se ve nada. ¿Eso qué es? ¿Otro símbolo? No sé. 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 ¿Es un laberinto esto o qué? Y para alejarme Tengo que ir para atrás, ¿no? O sea, tengo que... Vale ¿Cómo era para hacer esto, a ver? ¿Cómo era para alejar? Es que si me alejo, ¿no? No consigo... A ver, espérate Tiene que tener una posición o algo esto, ¿no? Eso supone ¿Cómo era esto, tío? ¿Ves? Este es el dibujo Que va a ir Pero claro Tengo que alejarme, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo iba esto, tío? ¿Cómo era esto? No, esto es para la cámara ¿Qué hago, tío? Cancelar Esto es para la cámara A ver A ver ¿Cómo era esto, tío? ¿Cómo lo alejaba? Y lo acercaba ¿Con la I? O sea Interactuar ¿O cómo? Es que no me acuerdo, tío No me acuerdo Del 1 exactamente Cómo era ¿Sabes? Quizás no tenga que tirar Por aquí ¿O sí? Es que me dice Que tengo que hacer algo aquí, ¿eh? Tengo que poner el símbolo ahí Sí o sí ¿Qué pasa? ¿Qué? No me acuerdo Cómo era para alejar esto Quizás me tengo que acercar ¿O qué? Es que tiene una posición ¿Cómo se hacía esto, tío? ¿Cómo se hacía esto, tío? No me acuerdo Cómo se hacía esto De las marcas Tiene que tener una posición Esto Exacta Para que Te deje pasar Quizás me tengo que alejar más ¿O qué? O no Es que si me alejo más Tampoco hace nada ¿Sabes? Y encima de la roca No puedo subir ¿No? Qué curioso esto Es que se supone Es que se supone que es aquí Es así Esto Pero No me deja No me deja pasar Y si es desde atrás No puedo No puedo pasar por aquí No, no puedo Tiene que ser Desde alguna posición exacta Ah, vale Ah Ya lo he visto Ah Vale Es que hay símbolos aquí Vale, 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 vale Era este Quizás esto Lo que tengo que A ver Tendré que hacerlo Desde aquí Ah, vale No, no, no Claro Ya sé lo que tengo que hacer Vale, vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que Desde aquí Vale, vale, vale Creo que ya sé lo que tengo que hacer Si no me equivoco, eh Desde aquí Tengo que activar aquello Supongo ¿No? Ok No, pero es que entonces me alejo Entonces me alejo De aquello Es un todo ¿Qué es lo que se va? ¿como era esto? es que entonces si me alejo se va el símbolo es que hay varios símbolos aquí vale desde aquí he cogido uno tiene que ser aquí esto es aquí esto es esto aquí no es que no hace nada ahí arriba hay otro símbolo a ver si es aquí vale es un poquito es como un puzzle bueno esto es lo típico es lo típico del juego este los puzzles a ver ¿por dónde cogía el símbolo? ¿cómo era esto? quizás ese de ahí abajo va ahí arriba no 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 Hostia, como se hacía para coger los símbolos, tío Vale, se pillaba sin Este No encaja aquí, no me deja encajarlo Entonces Está ahí, concéntrate Vale, tiene que haber algún símbolo Ahora, ahora Vale, vale, vale Tienes que volver a la puerta Vale, ahora se abre Bien, bien, bien Me ha costado un poquillo, eh Abre igual el símbolo I need to find a source of all this I promised I'm human My child The dead are here Can you hear them, son? They follow us Choking, cursing, struggling You couldn't save them But you can save the survivors Don't listen to the dead Just move onwards Find the survivors What are you doing? Stop Please help Anyone help? Help There's no thing 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 Do you see the bodies, Senua? The sea throws them up to show you how you lost them Look at them, Senua The faces of the ones you failed What? Look Wait Wait No Son of them Algunos sobrevivieron Algunos sobrevivieron Dice Oh, no It's them Find someone to hide Did you come here to die? Adios Toma Pa' dentro Ala Ahí está Ahí está A ver, ¿Este era para atacar? ¿Cuál era para atacar? Oh, oh Vale Vale, este es para esquivar Vale, este es ataque rápido Toma Este es para esquivar Adiós No podemos luchar No podemos luchar Tiene que ser tú 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 Toma, adentro La que le ha dado A ver, la dificultad la tengo en nivel medio, eh No la tengo al máximo Tengo nivel medio porque tampoco me quiero Complicar demasiado, ¿sabes? Prefiero disfrutar del juego Por aquí no puedo pasar Ese parece que aún sigue vivo, ¿no? ¿O qué? ¿Aún sigue vivo? No creo, ¿no? ¿Tendré que subir por aquí o qué? Sí Ojo, otro Hola Hola, colega Uy No te pases No te pases Toma Me ha dado el cabrón, eh Está muerto A ver, tengo que ir a por más, eh Oh, oh A esto se lo acaban de cargar Vaya Pero ¿dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Está bien Vamos, dale, dale, dale Hostia, me ha dado el cabrón Adentro Adentro Joder, colegas Alguien está chillando ahí, ¿no? Ay Ay Ay, que es una trampa Se equivocó ¿Y ahora qué? Tengo que ir a hacer Estudio 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 Pensaba que se podía ser el héroe Pero todos están muertos No se pierde No se pierde Todos Todos Se pierde Estudio No se pierde Pero No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que haber una salida, ¿no? Ah, por ahí arriba. Buah, chaval, el agua. No veas, ¿eh? Qué cabrones. Me está cogiendo ese. Corre. No veas, chaval. Venga, vámonos. Vale, este es para esquivar. Este de aquí es para esquivar. Este ataque rápido. Este para proteger. Vale, más o menos ya me estoy... No me jodas. Tengo que luchar contra este. Oh. Oh. Oh, my God. Vale. Oh, adiós. ¿Cuántos hay? ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Este es fuerte el cabrón, eh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Uh! Me ha costado este, eh, un poco ¡Casi me mata, eh! ¿A dónde tengo que ir, tío? ¡Oh! ¡Este también! ¡No tengo que cargar! ¡Oh! ¡No! ¡Aquí de mí! ¡No! ¡Qué coño! ¡Qué cojones es este de mi suelo! ¡Uy no! ¡Oh, oh! Este es el jefe de ellos Lo necesitamos vivo, no lo mates No puedo matarlo He could kill you if he wanted to Don't they make warriors myself Wow, casi me mata Wow, chaval I'm going to stop you Come on Es que tal! No, tira, mañana. ¡Toma! ¡HStoma, carlo! ¡No meningitas, me sienten! Hostia No, me mata Gua chaval Ahora, ahora Ay, cabrón Se está acostando, eh Me va a matar Ahora Chaval, menos mal que me he cubierto No veas que fuerte es El colega Y ese es el primero Gua chaval Al final me voy a matar, eh Ah, cabrón Pude, es lo que me está acostando La metió con el hacha en la pierna Para Joder Tiene que estar vivo La pochedumbre La pochedumbre se apodera de todos No, no Pero tú necesitas Lo necesitas El necesitas Para te enseñar Él sabe todo Él sabe Este island No Él sabe Él puede mostrar Puedes hacerlo. ¿De dónde viniste? ¿De dónde llevaste los soldados? No puedo caminar. ¿Cómo esperabas que me llevaste a cualquier lugar? Su dolor no importa. Hazlo caminar. Puedes caminar. Ella tiene que salvarla. Tienes que. No hay otra manera. Es por eso que hemos llegado. No voy a dejar hasta que me llegue. Te hiciste una promesa. Ella hizo una promesa. Te lo prometió. Te lo prometió. Te lo prometió. No lo veas, ¿no? Vaya lucha, tú. Te lo prometió. Te lo prometió. Gracias.